Los cinco minutos de Dios, once de mayo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Es la primera bienaventuranza que Cristo proclamó en el sermón de la montaña. El pobre de espíritu es el sencillo, el humilde, el que no se paga de sí mismo, el que está convencido de que depende de los demás, de que él solo no puede enfrentar la vida que necesita de los otros. Por eso es pobre, porque no tiene en sí cuanto necesita, sino que lo espera de los demás. El orgulloso, en cambio, piensa que él, y solo él, se satisface, se basta y se sobra. Por eso es rico, se tiene a sí mismo. Pero solamente el pobre de espíritu, el que tiene alma de pobre o es pobre de espíritu, se le promete el reino de los cielos. El orgulloso conquistará a los hombres. El humilde conquista a Dios. El orgulloso será dueño de la tierra y sus riquezas. El humilde tendrá como herencia el cielo y sus bienes. ¿Qué prefieres? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.